Vamos a conocer todas las novedades que tendremos en nuestro Home Assistant a partir de la actualización de hoy. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Obert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, el mes pasado por motivos personales no pude hacer el vídeo de novedades del mes, así que este mes voy a hacer un poco un mix de los dos meses. Seguramente las novedades del mes pasado ya las habréis visto en alguno de los mil vídeos que hay de novedades del mes, pero bueno, aún así las voy a repasar, vamos a ver cuáles son estas principales novedades y después vamos a ver las novedades de este mes, que viene cargadísimo de novedades súper interesantes, así que venga, ya no me enrollo más y vamos a Home Assistant a ver todas estas novedades. Vale, aquí estoy en mi Home Assistant, vamos a ir al lápiz de aquí arriba y ahora voy a crear una nueva vista aquí. Ahora cuando vamos a crear una nueva vista tenemos secciones, tenemos que tener en cuenta que es una sección experimentada, así que, bueno, la podemos empezar a probar, a ver cómo va, pero tenemos que tener en cuenta esto, que es experimental. La voy a seleccionar y aquí vamos a seleccionar el número máximo de columnas que queremos. Columnas son, por ejemplo, no puedo apartar, pero aquí tendría dos columnas, esta sería una columna y esta sería otra columna. Y aquí me quedaría espacio por otra columna y aquí por otra, por eso nos dice cuatro columnas. Yo de momento lo voy a dejar así y le voy a dar a guardar, no, le voy a poner un título, le pondré vídeo. Aquí podemos seleccionar el ícono que queramos, yo voy a poner este mismo y podemos seleccionar un tema. El dar, yo lo voy a dejar sin tema, si va a coger el predeterminado. Si tuviera varios temas y para esta vista quisiera un tema en concreto, aquí lo puedo seleccionar. Subvista tampoco lo vamos a marcar, esto ya lo hablé en un mes. Subvista es una vista que depende de otra vista, como quiero que sea una vista principal, la vamos a dejar así, le vamos a dar a guardar. Vale, como vemos aquí ya se nos aparece esto nuevo, después si yo le doy aquí, me está sugiriendo que utilice la tarjeta de mosaico, así que lo voy a hacer porque está pensado para utilizar la tarjeta de mosaico. Aquí vamos a seleccionar pues una entidad, por ejemplo esta del próximo amanecer y le voy a dar a guardar y aquí se me aparece. Aquí podemos seleccionar la entidad que queramos, aquí por ejemplo pues voy a poner ahora, vamos a ver si encuentro alguna luz. Estoy en mejor asistente de pruebas, así que no lo tengo todo aquí, voy a ver si hay algún... Vamos a ver, quitar esto y ponerla aquí. Bueno, tengo solo una luz aquí, pero ya no ha servido, guardar. Vale, y aquí pues podríamos ir poniendo las entidades que nos interesen. Y aquí pues lo mismo, sería un máximo, esta sería la segunda columna y aquí la tercera. Voy a poner alguna entidad aquí, voy a seleccionar mosaico, yo recomiendo hacerlo con mosaico. Esto va muy bien. Bueno, pues este mismo, la verdad es que esto es de prueba para que veamos cómo funciona y qué podemos hacer con esto. Aquí también podemos seleccionar la apariencia, vale, podemos cambiar el icono, podemos cambiarle el nombre. Si bien, en lugar de camarita consumo hoy, pues le puedo poner solo camarita si quiero. Camarita, vale, y aquí me aparecería, eso yo lo voy a quitar porque ya me va a ver. Bien, así podemos seleccionar el color. Si lo quiero rojo, por ejemplo, pues lo tengo el icono en rojo. Lo podemos poner en vertical, a mí me gusta más en horizontal. Podemos ocultar el estado, no le encuentro sentido en este caso porque principalmente lo que interesaría sería ver el estado del consumo. Contenido del estado, el estado depende de la entidad, pues quizá tenemos varios estados. Aquí podemos ver el estado o el último cambio. Lo voy a dejar, estado. Acciones, ¿qué pasa cuando clicamos encima? Aquí se nos abre las estadísticas. Después, si le damos en acciones, pues aquí podemos seleccionar con un toque o al mantener pulsado. No, al tocar el icono, perdón, porque hay sitios que tiene una acción al mantener pulsado. Aquí podemos seleccionar cualquiera de estas acciones. Igual que aquí, podemos llamar servicio, abrir una URL, alternar el estado, o sea, lo que sea. Y aquí funciones, no hay funciones compatibles. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante. Y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Después, aquí podemos ir creando paneles. Ya he dicho, tenemos hasta cuatro columnas. Cuando tengamos cuatro columnas, pues se van a poner debajo. Y después, para ordenarlos, estos es tan fácil como venir a esta cruz de aquí y arrastrarlos y ordenarlos según nos convenga. Lógicamente, solo lo que está lleno. Aquí, como no hay nada, pues voy a poner uno. Como vemos, se me ha creado el cuarto. Voy a hacer uno aleatorio, solo para ir así un poco rápido. Y aquí también. Y vemos que se pone el quinto abajo. ¿Vale? Y seleccionaremos otro al azar. Cuarta. Y aquí, pues, los podemos ordenar como se nos antoje. Esto es una gran novedad que tenemos respecto a los otros que aquí seguimos teniendo que ordenar con números. Esto solo es para la vista secciones. Aquí no podemos arrastrar. Tenemos que seguir ordenando con los números. Pero aquí, sí. No sé si en el futuro, pues, todo será arrastrar y soltar, que sería lo ideal. Pero está muy bien que aquí ya podamos arrastrar y soltar. También aquí dentro podríamos poner scripts o automatizaciones. No sé si tengo alguno. Vamos a ver si tengo algún script en este form-assistant. Voy a dejar aquí. Bueno, tengo uno que seguramente no funciona. Pero, bueno, guarda. Que lo podemos poner aquí. Y si tenemos hecho, pues, aquí podemos ejecutar el script. O mejor dicho, se nos abre así. Lo podemos ejecutar. O parar si se está ejecutando. Que sea un script largo. Lo podemos parar. Ahora me voy a ir a ajustes. Voy a ir a áreas. Y aquí son diferentes áreas que tengo creadas en mi casa. Que yo siempre digo que lo ideal es crear. Yo tengo creada una área para cada habitación. Aquí cada uno que se organice como quiera. Pero es importante tener organizado por áreas. Y ahora una de las grandes novedades que nos ofrecen este mes es que, por ejemplo, cocina. Yo vengo a editar. Y puedo seleccionar en qué planta de la casa está. Sí, a partir de ahora vamos a poder seleccionar no solo áreas por habitación. Sino que cada área, en caso de vivir en una casa, le podemos decir si está la planta de arriba, la planta abajo, el sótano o donde esté. Dependiendo de la cantidad de plantas que tengamos en nuestra casa. Ahora ya podemos organizar cada área en cada planta. Después esto está súper bien de poder tener por planta también. Porque si tú, por ejemplo, quieres encender todas las luces de la planta superior, pues las tienes agrupadas. Eso sí, claro, lógicamente traerá faena a estarlo clasificando todo. Pero una vez lo tengamos todo bien clasificado, yo creo que será una gran novedad que nos vendrá muy bien. Yo no tengo ninguna planta aquí creada. Puedo venir y crearla aquí. Añadir nueva planta. Pues la cocina planta baja. Y le digo, aquí podemos seleccionar nivel, por ejemplo, nivel 0. Con nivel 1 empieza nivel 0. Y podemos escoger el icono que queramos. Ya no lo voy a cambiar. Le voy a dar en añadir. Y le voy a dar en guardar. Y aquí ya vemos que tengo en la planta baja la cocina. Después el salón también está en la planta baja. Vengo aquí y ahora simplemente ya selecciono la planta baja. Y le digo guardar. Y el dormitorio pues estará en la segunda planta. Vengo aquí y creo una segunda planta. Igual, podemos seleccionar el nivel. Quizás sería primera planta, pero bueno, es para que nos entendamos de que podemos seleccionar con el nombre que queramos y seleccionar el nivel. Le voy a dar en añadir. Le doy en guardar. Y aquí pues ya tengo que en planta baja está aquí. Segunda planta está aquí. Y las áreas no asignadas están aquí. Y antes que se me olviden, dos cositas. Como cada mes voy a dejar el artículo abajo en la descripción. Pero este mes no va a haber dos artículos, sino que he hecho un artículo para cada mes. Vais a encontrar el artículo con las novedades del mes de marzo y el artículo con las novedades del mes de abril. Aquí se lo he separado. El vídeo es solo uno, pero los artículos son dos. Y la segunda cosa es que si algún tema queréis que aprofundice más de lo que se explica aquí en este vídeo, me lo decís y haré un vídeo dedicado a lo que me pidáis. Veis, seguimos. Y ahora también otra súper novedad. Voy a dar atrás. Y aquí si venimos, tenemos áreas y etiquetas. Que de hecho podría haber entrado por aquí. Las etiquetas es un gran avance que hayan puesto esto en nuestro Home Assistant. Porque vamos a poder etiquetar cada dispositivo. Creo que se puede etiquetar prácticamente todo. Según nuestras necesidades o así, por ejemplo, para decir. Podemos etiquetar las luces. Tú dices, Albert, ya están luces. Vale, pues podemos poner tiras LED. No etiquetar por tiras LED. Etiquetar por las que pueden cambiar de color. Etiquetar. Es que lo podemos etiquetar todo. O sea, esto quizás estamos acostumbrados a verlo en páginas web. En páginas web para cada tema, cada artículo, pues se crean diferentes etiquetas. Y después todos los artículos que estén relacionados con una etiqueta, los vamos a poder juntar con esta etiqueta. No sé si lo estoy explicando muy bien. Pero bueno, el caso es que vamos a poder etiquetar todos nuestros dispositivos y entidades de Home Assistant. Al menos es lo que han dicho, que se puede etiquetar prácticamente todo. Y después lo podremos agrupar por etiquetas. Vamos a ver un ejemplo que quizás se entenderá mejor. Vale, yo voy a crear una etiqueta. Ahora, nombre, pues lo que decía antes, por ejemplo, luces. Pongo segunda, ya que he puesto antes segunda, segunda, planta. Aquí podemos seleccionar el icono, pondré like y escogeré una luz cualquiera. Y muy bien, también podemos seleccionar el color. Por ejemplo, estas amarillas. Y luego doy en crear. Voy a crear otra etiqueta. Luces. Luces, planta baja. Aquí podemos seleccionar el mismo icono, el que queramos. Ahora no lo voy a cambiar, este y el color. Pues pondremos, por ejemplo, el rojo, que sea bien diferente. Le damos en crear. Voy a crear otro, que sea, por ejemplo, enchufes. Aquí también podrían ser enchufes, pues, de lo que sea, enchufes de videoconsolas, enchufes de televisores, enchufes y tendríamos todo etiquetado por enchufes. O enchufes segunda planta, enchufes planta baja. Podemos clasificarlo como queramos. Y aquí le pondría otro color bien diferente, como el azul. Le doy crear. Ya, por ejemplo, pues me vengo aquí a resumen. Voy a venir aquí, que es donde tengo las entidades. Y vengo, por ejemplo, a Saloncito, que es una luz. Vengo aquí. Y aquí tengo Añadir etiqueta. Y aquí o podemos seleccionar las que hemos creado o podemos crear una de nueva. Aquí veo que como no he puesto iconos, no aparecen. Pero bueno, si ponemos un icono, que en este sí le he puesto, pues sí aparece. Después, pues, yo vengo y esto lo pondré como una luz de la planta baja. Y aquí me aparece hasta en rojo. Después, no es poner solo una etiqueta. Aquí podemos crear tantas etiquetas como queramos. Y podemos añadir tantas etiquetas como queramos. Si yo quisiera poner esta, también la podría poner. Si quisiera poner esta, también la podría poner. Vale, que fuera una luz que tuviera varias etiquetas, pues la podríamos poner. Espero que quede claro y que se entienda esto de las etiquetas. De hecho, no he guardado. Así. Vamos a dar en Actualizar. Ahora, por ejemplo, el Shelly Studio. Pues este solo va a ser una etiqueta de la planta baja. Vale, le doy a Actualizar. Y para que veamos la diferencia, pues aquí voy a poner una etiqueta de la segunda planta. Y le doy en Actualizar. Si yo ahora vengo a Ajustes, vengo a Dispositivos. Vengo aquí a Dispositivos. Aquí nos vamos a fijar en algo nuevo que hay que han modificado esta barra de aquí. Podemos filtrar. Aquí podemos filtrar por área. Podemos filtrar por integraciones, por estado, por etiquetas. Vamos a suponer que filtramos por planta baja. Pues aquí tenemos los que hemos puesto la categoría de planta baja. Si queremos el dormitorio, pues lo que hemos puesto en dormitorio. Igual que aquí, pues por etiquetas. Vamos a suponer que tenemos las de la planta baja. Y aquí no sé por qué no me aparecen. Vamos a Entidades. Y aquí también tenemos los filtros. Estado. Pero quiero ver etiquetas y aquí se muestran. Aquí sí se me muestra Saloncito y me dice que está. O sea, las etiquetas se muestran en Entidades y no en Dispositivos. Después me dice que, por ejemplo, Saloncito está con la categoría, vamos a decir, azul y la roja. Después, si yo quiero ver las de aquí, ¿por qué me pone la roja? Más una. Ah, porque esta también tiene la amarilla. Vemos aquí. A ver, el Saloncito tiene las tres. Es el que le he puesto las tres. Si selecciono la roja, pues solo están estas. Con esto de las etiquetas es una forma que si lo hacemos bien, si creamos bien las etiquetas, después será muy fácil encontrar las entidades, porque lo podremos filtrar por la etiqueta que queramos y tendremos todas las entidades que pertenezcan a esta etiqueta. Después también dentro de la barra esta que han modificado aquí arriba, podemos agrupar, pues, por ejemplo, por área, por estado, ordenar por nombre. Tenemos muchísimas opciones que antes no teníamos. Está súper bien. A mí lo que más me gusta es esto de los filtros. Está súper bien para poder encontrar fácilmente nuestras entidades. Regresamos a Ajustes y vamos a Paneles de Control. Vamos a añadir un nuevo panel de control. Y vemos que tenemos dos categorías nuevas, Mapa y Página Web. Le voy a dar a Mapa. Aquí vamos a crear un panel de control de mapas. Pues pondremos mapas. El ícono voy a seleccionar de mapa. A ver si está. Supongo que algo habrá. Bueno, el mapa. La URL ya se pone automáticamente. Yo esto aconsejo no tocarlo. Si queremos que esto solo lo puedan ver los administradores, pues marcamos aquí. Si lo puede ver todo el mundo, pues lo dejamos desmarcado. Y si queremos que se muestre aquí en el panel lateral, pues lo dejamos marcado. Yo de momento lo dejo. Yo le doy en Crear y aquí vemos que tenemos mapas. Si yo ahora vengo aquí, me aparece un mapa. El predefinido que tiene el sistema. Pero bueno, yo ahora vengo aquí y vamos a suponer... Vale, aquí es para tomar el control, porque ahora lo está haciendo automáticamente. Vamos a ver cómo hacerlo manualmente. Le voy a dar en Tomar el control. Vale, y lo que voy a hacer es crear un mapa, por ejemplo, para Albert. Aquí pondré Albert. Y con o. Ah, es este mismo. URL no lo tocamos, el tema no lo tocamos. Y vamos a poner panel una tarjeta. Vale. Subvista lo dejamos así. Le damos en Guardar. Y ahora lo que voy a hacer aquí es, vengo a añadir tarjeta. Vengo a añadir un mapa. Y aquí le pondré Albert. Porque este será el seguimiento de mi teléfono. Vale. Después de esto, yo aquí solo, en este Home Assistant, solo tengo mi teléfono. No tengo ningún otro. Pero bueno, lo puedo hacer con el Person, vale. Pues para crear dos, lo haré así. Vale. Y aquí le daríamos en Guardar. Y aquí va a ser un mapa que solo mostrará donde estoy yo. Vale. Después, esto pues lo podemos hacer, por ejemplo, para cada miembro de la familia. Tener un mapa general donde se muestran zonas, donde se muestran todos los miembros de la familia. Y después, pues, podemos tener un mapa, por ejemplo, que muestre a cada uno para cada miembro de la familia. Y aquí, esto ya es que cada uno se organice como quiera. Podría hacer otro. Pondré yo. Pondré otro ícono. Seleccionaré Panel. Yo lo hago con Panel porque así ocupa toda la pantalla. Si hacemos el Mampostería, que es el de defecto, el mapa nos quedará muy pequeñito. Después, ya que es un panel de mapas, pues yo quiero que se vea el mapa en toda la pantalla. Después le doy en Guardar. Y aquí, igual, pues selecciono la tarjeta de mapa. Que vemos que, por cierto, es nuevo el mapa que hay aquí. Han cambiado el tipo de mapa. Y ahora, bueno, claro, yo estoy en el mismo lugar. Pero, bueno, para que veamos que son dos entidades diferentes. Aquí es uno y aquí es el otro. Después, cuando le damos a Hecho, pues aquí tendríamos el nombre. Podemos ponerlo para que se vea claro. Porque a título no me aparece. Ah, porque he puesto el ícono. Si no ponemos ícono, nos aparecerá el nombre. Creo que es Guardar. Vale. Pues en este caso no voy a poner el ícono porque quiero que aparezca el nombre. Así sería más claro si lo hiciéramos para cada miembro de la familia, por ejemplo. Después, pues como digo, aquí ya entra la imaginación de cada uno en cómo utilizar esto. Y después, de igual modo, vamos a ir a Ajustes. Vamos otra vez a Paneles de Control. Vamos a crear un nuevo panel de control. Y ahora vamos a ver el de Página Web. Que viene a ser muy parecido al de Mapa, pero con Páginas Web. Yo le pondré Web. Añadir nuevo panel de control. Título Web. Ícono. No sé si habrá algo de Web. Search Web. Bueno, este mismo. Y también, si es solo para administradores, pues tenerlo aquí. Si es para mostrar en el panel lateral, pues ponerlo aquí. Le voy a dar a Crear. Y aquí ya vemos que tenemos el panel de control normal del Home Assistant. Diríamos así, los paneles de mapas y los paneles de Páginas Web. Que aquí funciona exactamente igual que con mapas. Primero, lo primero que tenemos que hacer es venir a Editar panel de control. Tomar el control. Va a tener nosotros el control. ¿Vale? Y aquí ya podemos editar. Y ahora esto. Esto está bien. Y esto de aquí lo voy a eliminar. Si puedo. Por aquí, eliminar. Que no sé por qué. El Home Assistant se carga varias veces dentro del propio Home Assistant. Pero vamos a poner. A suponer. Que yo vengo aquí. Ya en lugar de escoger el mapa. Escogeremos el página web. Aquí podemos tener. Pues una que se muestre. Aquí hay algo que creo que no. A ver. Cancelar. Si está bien. Vale. Yo lo quiero también como panel. Y título. Le pondré Home Assistant. Guardar. Para que aquí aparezca Home Assistant. Ahora sí. Vengo aquí. Voy a crear una página web. Título. Pues Home Assistant. Y la dirección ya está puesta. Ya nos la dan ellos mismos. Le voy a dar en Guardar. Ahora vamos a suponer que creamos una. Que esta la tenéis que crear. Sí o sí. Que si no. Menos. Tecno y foto. Bueno. Es broma. Aquí cada uno que ponga lo que quiera. Esto no lo tocamos. Vamos a seleccionar panel. Guardar. Para tener la página web de Tecno y foto. Aquí a la vista. ¿No? Pues. Vamos a. Aquí. Y sería exactamente. Lo que. Página web. Ahora borro esta. Y le pongo la de Tecno y foto. Le voy a dar a Guardar. Y aquí la tenemos. Vale. A ver si yo aquí le doy a Hecho. Pero aquí la tenemos. Y aquí tendríamos pues la. La de Home Assistant. Y aquí tendríamos los mapas. Aquí tendríamos nuestro Home Assistant. Y aquí tendríamos las páginas. Es una forma pues. También de tener las páginas que más utilizamos. Así siempre a mano. Bueno pues ya hemos visto que entre los dos meses. Hay un montón de novedades súper interesantes. Además pues han seguido mejorando el asistente de Home Assistant. Yo no lo utilizo. Pero dicen que lo han seguido mejorando. Y lo que también han mejorado. Pues es el rendimiento general de Home Assistant. Y también sobre todo a la hora de cargar el Home Assistant. Que inicia muchísimo más rápido que hace un tiempo. Si este vídeo te ha sido de utilidad. Manita para arriba. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te informe. De todas las novedades que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.